Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, debe de un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, pero que barato Barato, cuantas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, debe de un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me puede ayudar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, quien me lo quiere comprar Barato, yo vendo un corazón Barato, con esperanzas de amar Barato, quien me puede ayudar Barato 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 Barat Gracias.